Nos encontramos como podéis ver en la oficina de Real Estate, Segarra y Brate, que hoy organiza su fiesta, la fiesta del Día de Noruega, que se hace ya desde mediados del mes de mayo y hoy se hace aquí desde Marbella porque hay una gran comunidad noruega en esta costa del Sol, hay colegios noruegos, iglesias para los noruegos, bueno la verdad es que ellos están aquí muy a gusto y no lo demuestra Heidi diciendo bueno pues la cantidad de inversiones noruegos que hay aquí en la costa. Con lo cual nos alegramos muchísimo y hoy para que veáis nos hemos puesto aquí con la bandera de Noruega, incluso vestida con los colores de ella y bueno pues vamos a tener toda una gran fiesta con un catering y la actuación también de Pilar Cereso y Carlos, o sea que vamos a vivir este día como si estuviésemos en Noruega pero desde aquí, desde Marbella, ¿qué os parece? Bueno pues damos paso a toda esta fiesta, así que felicidades a todos los noruegos que están de fiesta por allá también de la Constitución y que bueno nosotros nos alegramos de poder participar también de ella. Gracias por ver el video. Nos vemos que Noruega es un país independiente, esto se celebra desde el 17 de mayo, desde el año 1814 y realmente es desde que tenemos nuestro libro de la Constitución, entonces es un día muy muy importante para los noruegos y se intenta vestirse con los colores de la bandera que ya estamos aquí, rojo, blanco y azul y ahora aunque hay muchos noruegos que están aquí de vacaciones o porque tienen su casa aquí para veranear, han venido aquí a celebrar con nosotros y festejar. Y bueno y si estuviéramos en Noruega, ¿cómo se vive en esta fiesta? Para que no hagamos ideas, se hacen concurso, se disfruta de la gastronomía, ¿qué se suele hacer? Bueno, lo más típico del día 17 de mayo es realmente una fiesta para los niños, los niños, todos los colegios van en, si traducimos sería un tren, pero no es un tren, van en tipo cabalgata. Todas las clases y todos se visten en los colores de la bandera y va junto con su profesora y se pasea por las calles importantes de la ciudad y entonces luego es un día que ni se trabaja, es casi más importante que el día de Navidad, es que el Día Nacional de Noruega se celebra muchísimo. Y aquí en la Costa del Sol, en Marbella, concretamente, ¿hay una comunidad fuerte de noruegos? Sí, nosotros tenemos el Colegio Noruego que está en Benalmádena y tenemos también nuestra propia iglesia, la iglesia noruega que está en Calahonda. Y en la iglesia ha habido hoy otro evento de, creo que de más de 300 personas y lo mismo también en el Colegio Noruego. Y aquí hemos invitado a amigos noruegos y los que no son noruegos, que todos estamos aquí para celebrar el día. Bueno, estamos aquí en tu oficina, en un sitio muy bonito aquí en la zona de Elviria y que ya voy a aprovechar para preguntarte por el sector inmobiliario, porque creo que está subiendo como la espuma y queríamos saber cómo realmente para ti está este sector. Sí, hemos pasado ya unos cuantos años de la crisis y muchas personas no nos atrevemos ni a decir que estamos ya pasando la crisis, pero la realidad es que otra vez hay construcción, otra vez todo el mundo está por venir a Marbella y la Costa del Sol, que está más en auge que nunca. Pero en general hay mejores tiempos en todo el mundo y aquí es el sitio donde primero se ve, porque la venta ha crecido y se ha duplicado incluso. Así que esas son cifras, no se las cuento yo, eso lo vemos, además siempre estamos ya con colas y Marbella está, yo creo que en un muy buen momento. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, feliz día de Noruega, que vamos a celebrar con todos tus amigos en un buen ambiente, porque además tenemos la actuación de esta gran familia que es Pilar y Carlos, ¿no? Sí, que nosotros ya hemos hecho casi tradición de nuestra fiesta aquí en la oficina de Elviria y viene Pilar y Carlos y nos va a cantar y yo creo que estamos a punto de empezar, así que vamos a escucharles y vamos a probar las tapas y unas copas, ¿no? Muchas gracias, Heidi, por tu invitación y enhorabuena por tu empresa, eres una gran empresaria, una gran mujer y una bellísima persona. Muchas gracias, Elena, y gracias a Pepe que está detrás de la cámara, gracias. Bueno, en este día tan especial para los noruegos también va a haber regalos, muchas sorpresas y que vamos a hablar con una de las empresarias que hoy están aquí también invitadas y que también han tenido la gentileza de donar algo referente a su empresa, ¿no? Como es la cámara hiperbárica de Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo? Bueno, está muy bien porque fíjate con tantas personas de tantos países que conozcan también pues lo que hacéis, ¿no? Y para eso estás tú aquí también, para enseñar, ¿no? Aunque muchas personas ya la conocen, pero vamos a explicar un poquito más de qué consiste este regalo. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quería acompañar a mi amiga Heidi y, bueno, también donar una sesión de cámara hiperbárica y una consulta médica gratuita. Pues mira, el tratamiento consiste en respirar oxígeno puro dentro de una cámara hiperbárica que es totalmente transparente, es monoplaza, cómoda y, bueno, donde va a poder disfrutar la persona que gane el premio durante una hora, un tratamiento de oxígeno puro. ¿Cambiado en cuánto? En unos 170 euros. Un buen regalo, un regalazo, ¿no? Para sentirse bien. La verdad, sí, además es un tratamiento pues para bienestar general, estrés, cansancio, pero bueno, si le toca a alguien que tenga alguna patología, pues no sé, a lo mejor que tenga un problema, yo qué sé, una fractura o dolores musculares o asma o algo, pues también, ¿sabes? Y si no, simplemente para que nos regenere el colágeno, que también lo regenere el oxígeno. Así es, sí, para eso viene muy bien. Bueno, ¿conocen Noruega? ¿Has estado alguna vez? No, pero me encantaría. ¿Sabes qué pasa? Que el año que iba a ir a Noruega, a mi marido le dio el infarto. Entonces es algo que tengo pendiente porque iba a visitar cinco fiordos noruegos y a conocer muchos sitios de Noruega, pero bueno, es un viaje que lo tengo pendiente. Quiero ir. Organízalo que me apunto yo también. Vale, cuando quieras. Gracias. Gracias a ti. Bueno, tenemos que hablar también con Olivia, que para esta ocasión tan especial incluso ha creado ella un adorno muy decorativo que lo lleva en el collar, ¿no? Cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, primero que todo dar las gracias a vosotros que estáis cubriendo este evento tan importante como es el Día Nacional de Noruega y acompañando a nuestra queridísima amiga Heidi Charlotte Braten, una gran empresaria profesional reconocida en toda la Costa del Sol y en Europa. Y pues feliz aquí, haciendo honor a la bandera de Noruega, he creado este fabuloso collar. Muy bonito, es una, además lleva los tres colores, que es de color de la bandera, rojo azul y blanco. Sí, está muy guapa. Gracias, sí, estamos felices aquí. Hay que ver las flores que le ha regalado a Heidi, que son maravillosas. Bueno, es que Heidi es una persona encantadora, maravillosa, la verdad que hay que felicitarla porque es una gran profesional, persona muy humana, con mucho carisma y muy bondadosa, muy carismática, es una mujer muy emprendedora y yo creo que una muestra es esta gente que estamos aquí acompañándola, todos los amigos y los empresarios que trabajan con ella y felicitarla nuevamente de que aquí siga creciendo y fortaleciéndose como empresaria, como lleva tantos años, 33 años de servicio a nivel empresarial en la Costa del Sol. Gracias, Olivia, que te lo pases bien. Gracias, gracias a vosotros, gracias. Entrevistamos a doña Rosa Sánchez con su centro médico en Playas del Duque, que todo un éxito porque todo el mundo queremos estar guapa, todo el mundo queremos estar bien y está teniendo mucho éxito sus tratamientos y sus promociones también, ¿no? Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, sí, ya de cara al verano hemos sacado unas promociones muy buenas de cara a que la gente esté bella, prepare la piel para el verano y bueno, tú sabes que no solamente tenemos estética, tenemos muchas especialidades médicas, pero hemos sacado una promoción muy buena e invito a la gente a que llame a Celumet Clinic y se informe porque van a quedar sorprendidos, la gente está alucinando porque salen resplandecientes y se gastan un poquito dinero, que esa es la idea. Bueno, me decía Heidi que tenías también hoy un obsequio también para sortear en esta fiesta, ¿no? Bueno, yo le he pasado a Heidi varios bonos, sí, que yo espero que sortee, ¿no? Hoy en este día tan bonito del Día de Noruega, el Día de la Independencia de Noruega, así que aquí estamos compartiendo con ella, es un momento tan bonita. Has estado noruega. No conozco noruega. Tenemos que ir a Noruega por así va a venir. Vamos a hacer un grupo. ¿Tú qué prefieres, cuando siempre es de noche o cuando los seis meses que siempre es el sol? No, yo soy mujer de luz, de día. A mí la noche no me gusta. Bueno, me gusta, depende, ¿no? También tiene sus momentos agradables la noche. Y aquí en Marbella tenemos unas noches muy bonitas, noches de fiesta en verano, que son inolvidables, inolvidables. Pero soy mujer de día, me gusta la luz. Bueno, hace poco, ¿no? Tengo tocado también. Oye, ¿te han nombrado Lady Marbella? ¿Cuál ha sido el premio tocado, Rosa? Lady Marbella. Ha sido muy simpático, yo le agradezco mucho a la gente que me ha votado. No me lo esperaba. Y me dijeron, estás nominada. Y digo, ¿cómo ha sido eso? Por lo visto, pues bueno, querían volver otra vez, ¿no? Hubo un tiempo que hace 25 años o 30 años se hacía esto de Lady Marbella y han querido volver, los organizadores, a volver a echarlo para adelante y abrieron unas líneas de llamadas, de votación. Y bueno, pues debe de quererme mucho la gente, porque además que ya lo dije cuando me dieron el premio, dije que Marbella es una ciudad de ladies. Aquí hay muchas ladies que valen mucho. Entonces, bueno, si me han elegido a mí, tengo que estar súper orgullosa. Y seguro que es porque tienen que elegir una, porque si hubieran podido elegir muchas, hay muchas ladies. ¿Otro año? ¿Otro? Hay muchas ladies a las que yo quiero mucho también. Pues enhorabuena, ahora te decimos lady ya, lady rosa. Bueno, lady es señora. Entonces yo ya por mi edad también soy señora, ¿no? Digamos que ya eso de chiquita, nada. Me alegra que sea lady, que sea señora. Es muy bonito. Y yo soy rosa siempre, para todos mis amigos. Bueno, pues muchas gracias. Y que, bueno, te cogeré cita, porque yo también quiero estar guapa. Igual que tú, igual que todas las chicas que van aquí. Es que tú más que nadie, ¿eh? Que tienes una imagen de cara al público. Así que tú la primera. Nos vemos esta semana. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.